hola chicos cómo están bienvenidos nuevamente estamos juntos para aprender el día de hoy vamos a seguir aprendiendo desde casa entonces comencemos hoy leerás un texto para luego compartirlo con tu familia empezaremos la clase del día de hoy observando este texto vamos a analizarlo vamos a ver las imágenes fíjate bien antes de leer el texto vamos a ver si las imágenes nos dicen de qué trata observa bien yo creo que este texto podría tratar sobre unos virus porque veo imágenes de ellos y también vamos a ver cómo está organizado vemos que hay textos dentro de unos cuadros vemos que hay imágenes que son muy llamativas y todo el texto tiene mucho color llama mucho mi atención algunas vez viste un texto parecido a este donde lo has visto o quizás no lo hemos visto y el día de hoy vamos a conocerlo quieres saber de qué trata el texto tratará de los virus vamos a comprobarlo vamos a comenzar a leer vacunas son sustancias que protegen nuestro cuerpo contra las enfermedades infectocontagiosas producidas por gérmenes como virus y bacterias las vacunas cuidan la salud beneficios beneficios las vacunas son beneficiosas para la salud actúan como escudos protectores contra las enfermedades infectocontagiosas cuidan la salud de muchas formas 1 preparan el cuerpo para defenderse 2 ayudan a prevenir las enfermedades 3 eliminan enfermedades 4 evitan reducir la cantidad de muertes las vacunas se aplican en diferentes etapas de la vida la mayoría de las vacunas se aplican a niñas y niños desde que están recién nacidos hasta antes de que cumplan los 5 años muy bien ya hemos leído nuestro texto el texto que hemos leído es una infografía las infografías nos transmiten información de forma creativa en donde juegan el conjunto de los de las imágenes y los textos vamos a responder ahora algunas preguntas ¿de qué trata el texto? ya lo sabemos ¿verdad? el texto trata sobre las vacunas ¿por qué son producidas las enfermedades infectocontagiosas? son producidas por gérmenes como virus y bacterias según el texto ¿qué son las vacunas? ¿lo recordamos? sí ¿verdad? las vacunas son sustancias que protegen nuestro cuerpo contra las enfermedades infectocontagiosas ¿qué beneficios tienen las vacunas? ¿en qué nos ayudan las vacunas? ¿qué hacen por nosotros? ellas preparan el cuerpo para defenderse ayudan a prevenir las enfermedades y también evitan y reducen la cantidad de muertes a partir de la lectura ¿crees que será importante vacunarnos? ¿por qué? conversa con papá y mamá pregúntale ¿ellos qué creen y tú qué crees? ponle pausa al video ¿ya tienes la respuesta? yo también tengo la mía yo creo que sí es importante vacunarnos porque vacunándonos ayudamos a prevenir muchas enfermedades que podrían ser mortales nuevamente observemos el texto como les dije anteriormente este texto es una infografía las infografías van a brindar información a través de la imagen y de los textos breves los textos cortos y además van a estar organizadas en secciones vamos a ver en cuántas secciones está organizada esta infografía la primera parte es toda aquella que nos habla de las vacunas aquí toda esta parte es la primera sección la segunda sección es esta parte en donde nos habla de los beneficios toda esta sección nos habla de los beneficios los textos son cortos y la información es clara y finalmente la tercera parte es esta que nos habla de las diferentes etapas en las que se aplican la vacuna eso quiere decir que nuestra infografía presenta tres secciones y aquí vamos a identificar las tres secciones primera sección segunda sección y tercera sección listo qué fácil es verdad y qué interesantes son las infografías llaman mucho mi atención ahora que ya conocemos las secciones y que está dividida la infografía vamos a cumplir este reto respondiendo a la pregunta de qué trata principalmente el texto y vamos a anotar en este cuadro para poder saber de qué trata el texto vamos a analizar sección por sección primero analizaremos la primera sección en donde vamos a luego escribir lo que nos dice esa sección que es lo más importante luego la segunda sección y posteriormente la tercera comenzamos entonces muchachos vamos a hacerlo la primera sección nos trata de lo siguiente leamos para recordar vacunas vacunas son sustancias que protegen nuestro cuerpo contra las enfermedades infectocontagiosas producidas por gérmenes como virus y bacterias las vacunas las vacunas cuidan la salud de que nos habla el texto ya lo sabes muy bien el texto nos está hablando sobre las vacunas no y las vacunas que hacen las vacunas cuidan nuestra salud muy bien eso es lo más importante el mensaje más importante que nos brinda esta sección entonces hemos hecho un buen trabajo vamos bien chicos vamos a anotar ahora esto en el cuadro y este es nuestro cuadro en donde vamos a anotar en la primera sección nos habla que las vacunas protegen y cuidan nuestra salud ahora vamos a leer la segunda sección en la tercera sección nos está hablando de que a vez de los beneficios muy bien nos habla de los beneficios porque es bueno vacunarse nos dice que las vacunas son beneficiosas para la salud actúan como escudos protectores recordemos siempre eso actúan como escudos protectores contra las enfermedades infectocontagiosas cuidan la salud de muchas formas preparan al cuerpo para defenderse ayudan a prevenir enfermedades eliminan enfermedades evitan y reducen la cantidad de muertes entonces chicos de que nos habla esta sección muy bien nos habla sobre los beneficios de las vacunas de las vacunas que es muy importante ponernos las vacunas para evitar enfermedad vamos a anotar eso en el cuadro siguiente este es nuestro cuadro ahora vamos a escribir en la segunda sección que es lo más importante que nos dice nos dice que las vacunas son beneficiosas que actúan como escudos protectores y previenen las enfermedades muy bien vamos a analizar ahora la tercera sección y esta es la tercera sección de que nos habla en esta tercera sección vamos a recordarlo las vacunas se aplican en diferentes etapas de la vida no es cierto en diferentes etapas de la vida la mayoría la mayoría de las vacunas se aplican a niños y niños desde que están recién nacidos hasta antes de que cumplan 5 años bien que nos dice en esta parte claro que sí que las vacunas se van a aplicar en distintas etapas de la vida vamos a completar el cuadro nos falta la tercera sección que es lo más importante que nos dice esa sección lo recuerdan bien nos dice que las vacunas se aplican en diferentes etapas de la vida ahora vamos a leer todo integrando todas estas respuestas y pensando en la relación que existe entre ellas y así vamos a poder responder a la pregunta inicial de que trata principalmente el texto lo hacemos bien en la primera sección nos dice que las vacunas protegen la salud en la segunda que actúan como escudos protectores contra las enfermedades infectocontagiosas que son muy beneficiosas y en la tercera nos dice que las vacunas se aplican en diferentes etapas de la vida ahora vamos a poder escribir nuestra respuesta ahora ahora ya respondemos a la pregunta de que trata principalmente el texto nuestro texto trata de las vacunas que son sustancias que nos protegen de las enfermedades son beneficiosas y se aplican en distintas etapas de la vida ahora que ya sabemos esto quiero que recuerdes algo muy importante para hallar el tema principal en una infografía es importante analizar la información escrita y las imágenes identificar lo más importante de cada sección del texto y juntar las ideas e interpretar de que trata principalmente el texto y eso es lo que hemos hecho el día de hoy y lo has hecho muy bien ahora vamos a realizar algunas actividades para seguir complementando nuestro aprendizaje primero vas a completar este cuadro respondiendo las preguntas pidele a papá o mamá que te ayude a copiar el cuadro para que tú puedas resolver las preguntas junto con ellos ¿en qué etapa de la vida nos aplicamos la mayoría de las vacunas? ¿por qué son producidas las enfermedades infectocontagiosas? luego en la segunda actividad vas a observar la imagen vas a leer y responder a las preguntas son tres ¿qué nos muestra la imagen? ¿para qué el autor colocó esta imagen en el texto? ¿qué propósito tuvo el autor de colocarlo? ¿y qué opinas de las vacunas? vas a explicar la tercera actividad es analizar las palabras completando los datos que se van a solicitar en la tabla vamos a analizar las letras de la palabra vacunas primero responderás ¿con qué letra empieza? ¿con qué letra termina? piensa y escribe otros nombres o palabras que empiecen con la misma letra arma otros nombres o palabras con las letras de vacunas ¿listo? esa es la actividad del día de hoy hoy día hemos leído un texto para informarnos llegó el momento de evaluarnos evaluemos nuestros aprendizajes para ver si hemos logrado la meta pídele a un adulto o un familiar que te lea las metas del día de hoy y completa tú con un dedito si las lograste si las estás intentando o necesitas apoyo recuerda que esto requiere de mucha honestidad ahora sí me despido recibe un fuerte fuerte abrazo de mi parte y nos vemos la próxima clase cuídate mucho chau 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 chau